Vamos a cantar solito, vamos a cantar solito lo más fuerte que se pueda, lo más fuerte que se pueda. Vamos a cantar solito, vamos a cantar solito lo más fuerte que se pueda, lo más fuerte que se pueda, lo más fuerte que se pueda. Vamos a cantar solito, vamos a cantar solito lo más fuerte que se pueda, lo más fuerte que se pueda, lo más fuerte que se pueda. Vamos a cantar solito, vamos a cantar solito lo más fuerte que se pueda, 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 ¡Gracias! 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 ¡Lévantame la bandera ceniza! ¡Lévantame la bandera ceniza! Saludos amigos, acá la ocupación de K Scorpio del Cacao y Las Barramas de Agua Mautista, que es Caminante, con 31 años de tradición, acá es la comunidad de Turo Muchelena, a la zona norte del municipio de Aguanagua, el estado de Uruguayo, para vos, rindiendo el homenaje y diéndole tributo a nuestro santo patrón. Las tradiciones no se pueden detener, unidos en familia, seguimos parrandeando y seguimos dándole vida a nuestras manifestaciones. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Comí el canela de cacao, ¡ ¡ Pero Juan qué está en casa!